No solamente estamos cumpliendo con la obligación que nos fija la norma de presentar este incógnito, sino sinceramente con el enorme placer de poder ofrecer el conocimiento a través de ustedes a la comunidad y una tarea que con mérito fundamental de todo el personal que integra la defensoría, me parece que cumple una tarea útil que demuestra que las defensorías, y yo lamento y en esa vez, y esta vez voy a volver a insistir que año tras año hemos dicho, que lamentamos que el número de defensorías municipales sea tan pequeño en relación a la cantidad de municipios que tiene la provincia. Es una lástima porque creo que podemos cumplir y cumplir necesidades realmente que de otra manera quedan en el aire o parirnos en el tiempo.